Música Hola y bienvenidos asesinos y asesinas a un nuevo video del canal Soy Jose Rero y estamos de vuelta con Bayek de Siwa En un nuevo gameplay de Assassin's Creed Origins Nos encontramos lo primero de todo, como podéis ver en Fayum En un nuevo círculo de piedras, el círculo de piedras de Tawaret Vamos a completarlo y después de completar este misterioso círculo Voy a hacer dos ubicaciones y pasaremos al siguiente video En el cual me voy a poner serio y voy a hacer una secundaria que ¡Mua! ¡Qué secundaria! Pero bueno, primero lo que digo, vamos a ver, esta constelación parece fácil Es la de Tawaret, así que... Tawaret, ¿cómo se pronuncia esto en inglés y en español? No tengo ni idea, de verdad Pero bueno, vamos al lío Yo al final aquí lo que veo es que cada vez el cielo está más lleno Papá, ¿crees que tendré muchos hijos? Eh, espero que no estés a tu madre y a mí muchos nietos Tendré que buscar una esposa Aún eres joven, hijo No hay ninguna prisa Cierto, pero... ¿Y si ya sé a quién quiero? Primero debes aprender a ser un medjay Ah, Tawaret El hipopótamo que camina Señora de la casa del nacimiento Es la diosa de la fertilidad y los partos Dueña del horizonte Cada año trae la crecida del Nilo No tengo ni idea de dónde va esto, eh Es aquí, ¿no? ¿No? No Ah, aquí es Vale, está cerca del águila, tío Madre mía, esta es complicada, eh Para encontrar Vamos allá Tawaret El hipopótamo My friend Vale, pues... Ya lo tenemos Ha molado, ha molado Ha estado bien, ha sido bonito Ha sido precioso Nuevo círculo de piedras Ya sabéis, esto es lo de siempre Así que vamos al lío Y ahora sí que sí Vamos a hacer cositas rápido Mapa del mundo disponible Bien Está actualizando todo esto Como podéis ver aquí al lado Ya tenemos otra ubicación Que parece estar sencillita Así que vamos a correr hacia ella Para un poquito de lo que digo, ¿no? El continuar nuestro avance El objetivo del vídeo de hoy Aparte de este círculo Va a ser algo bastante breve Pero vamos a intentar meternos En la zona del desierto negro Para coronar, ¿vale? El tema de... El punto más alto De ese desierto En el próximo vídeo Entonces Yo ahora lo que digo Voy a entrar Voy a buscar una atalaya Y ya sí En el momento que vea Un día de estos Que haga una secundaria Que no sea muy larga Haré lo de coronar Y también traeré Lo de los refugios de ermitaño Que me habéis preguntado En un solo vídeo ¿Vale? Ok Es complicadete Pero hay muchas cositas que hacer Y lo que digo Aquí parece que estamos En una aldea pesquera Abandonada, ¿no? Veo soldados Eso sí Y bueno Uno durmiendo Esto no va a ser Mucho problema Bueno Uno por aquí Fallon La verdad que Me gustó mucho La aventura que tuvimos aquí Estuvo bien Y las secundarias Es que están muy guapas ¡Ey, bro! Vale A ver Esto ya estaría Lo que digo Ahora venimos hacia aquí Espera Es por el camino, ¿no? Aquí Estamos OP Valle de Sibua A ver qué encontramos Por aquí Ojo Porque Aquí Poca broma Vale De buitre, ¿no? Guardia de buitres Vamos a venir por aquí Y vamos a buscar al alfa Es el único que nos debería Intensar Ahí está Ah, que no hay munición Todo esto ya está Y ahora sí que sí A ver Voy a marcar algún punto en el mapa Que sea la entrada Aunque bueno Se supone que con que marque esto Ya es el desierto negro, ¿no? A ver, debería poner Me has descubierto Desierto negro El lugar con el punto más alto del mapa Gente Poca broma Poco se dice esto Vamos allá Ahí está Nueva región Descubierta Desierto negro Perfecto Vamos a ver Aquí se supone que No, no sé Si habrá mucho Que hacer Es decir Esto Es la Creo que esto es el Punto más alto Del Del juego Si no me equivoco Aquí está la pedazo montaña Así Vale, pues ya Teníamos descubierto Lo que digo En el próximo Yo creo que lo que voy a hacer Es literal O sea, me voy a poner por aquí A ver Tenemos en cuenta Que esto es todo Del desierto Aquí, ojo Hay tumbas Hay cositas y demás Pero lo que voy a hacer Es subir hacia aquí Esto es también Un refugio de ermitaño Así que en el próximo vídeo Lo que vamos a hacer Es coronar Esta pedazo de montaña Para explicar El tema del trofeo Espero que os haya gustado Este vídeo del círculo Lo que digo Nos hemos quedado a las puertas Hoy probablemente tengáis Este vídeo El de la coronación Del desierto Los ermitaños Y una secundaria En plan Cuatro, triple vídeo O triple vídeo Pero por lo menos así Nos quitaremos mucho De unos objetivos secundarios Que seguro que valen la pena Así que si os ha gustado el vídeo Como siempre Dejad el buen like Suscribiros Recordaros Que como siempre Me podéis también seguir En mis redes sociales En Twitch Y que puedo decir Si os ha gustado Como siempre El contenido que hago Dejad el like Dejadme un comentario Para que yo lo vea Hasta la próxima cracks Nos vemos Y recordad Nada es verdad Todo está permitido Adiós